¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien y estamos de vuelta con un nuevo video para el canal en el ejercicio número 2 de programación en Java. Y bueno, empecemos. Si dice Guillermo tiene N dinero, Luis tiene la mitad de lo que posee Guillermo y Juan tiene la mitad de lo que poseen Luis y Guillermo juntos. Hacia un programa que imprima la cantidad de dinero que tiene entre los tres. Bien, sencillo. Para empezar tenemos que declarar nuestros variables. Para empezar tenemos a Guillermo, vamos a ponerle tipo entero. Vamos a ponerle Guillermo. Tenemos a Guillermo. Guillermo, luego tenemos a Luis. Luis. Y tenemos a Juan. Y por último, vamos a que imprima el total. ¿No viejo? Ahí estamos. Ahí estamos peinados para atrás y vamos a pedirle este... Acuérdense de poner nuestro escáner. Bonito, precioso escáner. Scáner. Scáner. Con nuestro objeto scan es igual al new. Scáner. System.in de entrada. Punto y coma. Importamos nuestro escáner. Excelenteux. Vamos, vámonos, 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 vámonos. Y vamos a preguntarle... Cuánto dinero tiene... Tiene Guillermo, ¿no? Porque dice tiene N dinero, entonces vamos a preguntarle cuánto fucking dinero tiene Guillermo, ¿no? Entonces vamos a preguntarle que Guillermo es igual scan.nextint, ya que estamos poniendo tipo entero. Bien. ¿Cuánto dinero tiene Guillermo? Supongamos que ya no lo pone y luego dice... Luis tiene la mitad de lo que posee Guillermo. Entonces, por lo tanto, a Luis... Luis va a ser igual a Guillermo entre dos. Porque nos está diciendo que Luis tiene la mitad de lo que posee Guillermo. ¿Ok? Entonces, bien, ya lo guardamos ahí. Entonces, luego nos dice que... Juan tiene la mitad de lo que poseen Luis y Guillermo juntos. A ver, aquí vamos a hacer algo. Aquí dice que Juan tiene la mitad... Entonces, voy a ponerle que Juan es igual... Juan tiene la mitad de lo que poseen Luis y Guillermo juntos. Lo que poseen Luis y Guillermo juntos. Por lo tanto... Supongo yo, ¿verdad? No estoy seguro. Pero... Pero... Creo yo que aquí vamos a tener que hacer una suma de Luis... Más... Guillermo. Luego todavía esto dividido entre dos, vato. Creo yo, ¿eh? No estoy seguro. Si estoy mal, por favor, corríganme en los comentarios. Pero es que aquí nos está diciendo que Juan tiene la mitad de lo que poseen Luis y Guillermo juntos. Por lo tanto... Ya sabemos cuánto dinero tiene Guillermo. Ya sacamos la mitad de lo que tiene Luis. Por lo tanto, eso todavía tiene que ser la mitad. Entonces, Juan tiene la mitad, ¿no? De lo que poseen Luis y Guillermo juntos. Y bueno, yo supongo que es así. No lo sé. Pero bueno. Ya nos falta imprimirlo. Lo que tiene en total. Que para eso vamos a hacer una pequeña suma. Vamos a poner aquí este total. Ah, no es cierto. Perdón. Aquí vamos a ponerle aquí abajo. Vamos a ponerle total. Es igual a Guillermo. Guillermo más. Más Luis. Y más Juan. No, viejo. Ahí estamos. Ahí estamos. Peinados para atrás. Vamos a ponerle total. Y creo yo. Que esto ya debe estar bien, ¿no? Vamos a poner aquí, room file. Entonces, ¿cuánto dinero tiene Guillermo? Vale, aquí me faltó poner unas cositas. Perdóname, perdóname. Voy a ponerle, ¿cuánto dinero tiene Guillermo? Ajá. Vamos a ponerle aquí. Que solamente sea una línea. Ok, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Dice, ¿cuánto dinero tiene Guillermo? Vale. Ok, vamos a hacer algo sencillo. Vamos a ponerle que tiene 10 baros, ¿no? 10 baros. Bueno, 20. 20. 20. 20 barillos. Por lo tanto, tenemos 45. A ver. Vale, entonces vamos. Bueno, para que esto sea más bonito. Ya sé, váyase, ya sé. Vamos a poder, vamos a ver cuánto tiene cada quien. Entonces vamos a, vamos a imprimir cada cosa, ¿no? O sea, el dinero, el dinero que tiene Luis es. Vamos a ponerle aquí que solamente sea en una línea. Concatenamos con Luis. El dinero que tiene Luis es este. Y para ahorrar más tiempo vamos a control-c, control-v. ¡Ah! ¡Su madre loco! Espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Control-c. Eh. ¿Qué, qué hice? ¿Qué hice? ¿Sistem ya? No, 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 no. Ok, no sé qué hice. Pero bueno, a ver. ¿Cuánto, el dinero que tiene Juan? Es, y creo que tenemos con Juan, ¿no? Ok, y por último, Juan total. Ajá. Guillermo. Ah, falta de Guillermo. Ok, el dinero que tiene. Que tiene Guillermo. Es el que tenemos con el nuestro buen Guille. Ahí está. No solamente es para ver, este, más claro nuestras cositas. Ok. Entonces, run5, ¿no? Vamos a ponerle ahí, igual que tiene, tiene 20 pesitos. Ah, vale. Me he metado esta cosa. Voy a ver print. Eln. Por último print line, para que no se nos contenga. Ok, ok. Ok. Supongo que esto, este jale ya está. A ver, no, sí. 20. El dinero que tiene Guillermo es. Ah, vale. Parece que como ya está. Entonces, esto ya no. Ahí está. ¿Cuánto dinero tiene Guillermo? 20 pesitos. El dinero que tiene Luis es 10. El dinero que tiene Juan es 15. Ajá. Y en total tienen 45. Perfecto. Perfecto. Sí, sí, sí. Está bien. Está bien. Porque el dinero que tiene Guillermo son 20 barros, ¿no? 20 barros, ¿no? Y luego dice, el dinero que tiene Luis es 10. Porque 20 entre 2, pues es 10. 10 por 2, pues es 20. Por lo tanto, el total es la suma. Bueno, lo que tiene Juan es 15. Porque, o sea, fíjate, Luis tiene 10 barros. Entonces, este, lo que tiene Luis es, lo que tiene Luis son 20. Entonces, ¿serían 30? No. Sí, sí, sí. Serían 30 entre 2. Bueno, pues es 15. Ajá. Excelente. Y la suma de Luis es 45. Bueno, entonces, yo creo que está bien el programa. Así que, si les gustó el video, por favor, suscríbanse al canal. Si no están suscritos. Y si no han visto ninguno de mis videos, ¿qué esperas? ¿Qué haces ahí sentado? Velos, por favor. Y, bueno. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Oh, espera, espera. Otra cosa. Acuérdense que no soy ningún experto y solamente estoy repasando todo lo que he aprendido. Así que, adiós. 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 Adiós.